¡Gobias! La rango de la comarca Y ya verás, en esa otra se le olvida Son momentos que solíamos pasar Son instantes que siempre recordarás Y ya Muy buena suerte te deseo de alfar en ti Te pediré a Dios que te haga mi feliz Pues al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor me pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar y cuando se ha aprendido a hablar En la pulma Cómo te he enseñado yo 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 Ojalá Que nunca se te olvide mi amor ¡Gobio! La rango de la comarca Y ya verás Y ya verás, y ya verás que no es tan fácil olvidar Y ya verás, y ya verás Esos momentos que solían pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte te deseo dar para ti Te pediré a Dios que te haga muy feliz Pues al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor me pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar y cuando se ha aprendido a hablar En la purga Cómo te he enseñado yo 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 Pero pues una melodía más, esto ya es de las primicias del noveno material, familia, esto que fue Lloraranz, por ahí ya vendrá incluido en el noveno material, amigos, gran tiempo en la voz, en la voz de mi compadre Sague, Sague Ricky.